Bueno, hoy os enseñaremos una rutina de... Volando voy. Chicos, que casi me mato, pues como habéis visto, aquí, bueno, como todas las cosas, hay que probarla y probarla otra vez. Tampoco somos tan profesionales y a veces nos equivocamos, pero solo a veces, ¿eh? No somos como Fabio, que nunca se equivoca. No, nunca, claramente. Nacimos por un español perfecto, ¿sabes? Técnica exagerada, fuera del alcance. Pero bueno, una cosa segura es que nos divertimos muchísimo, eso sí. Y espero que también vosotros os divertáis viendo estos vídeos, que hoy os vamos a enseñar unas rutinas de paralelas. Paralelas. Todo es paralela, se pueden hacer mil ejercicios en paralelas y os vamos a enseñar unos cuantos en este vídeo, luego habrá mucho más. Y, ¿qué decir? Vamos. Y, ¿qué es lo que vamos a enseñar unos cuantos en este vídeo? Vamos. Y, ¿qué es lo que vamos a enseñar unos cuantos en este vídeo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.